Ahí está Saluden a la chinga que nos van a poner Si, ya sé El tuyo y el tuyo Es donde me sacan Es cierto ¿Listos? 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 Una, dos, tres ¡Vámonos, vámonos! Aguas, aguas ahí Métanse, métanse Aguas aquí Aguas aquí Aguas aquí Venga, venga ¡Soy fuera! ¡Soy fuera! ¡Yo estoy fuera! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Yo estoy fuera! ¡Soy fuera, eh! ¡Simon! 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 ¡Bien! ¡Fue la pesada! Agacha aquí ¡Fue la pesada! ¡Fue la pesada! ¡Fue la pesada! Aquí está, aquí lo vas a ver, aquí bajito ¡Fuera! 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 ¡Aventa si puede! Ahí está, frente, frente ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aventa lo que lleva allí! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Arriba no sube nadie Aguestra No somes mucho la marker, Sebi ¡Tú échate, mira! Sebi, tú échate aquí Acá, acá tú echame ¿Dónde lo tienes? Sebi Abajito, aquí atrás, ahí Ya te vi, ya te vi Arre, ya los haremos del otro lado Lado contrario En contra esquina En contra esquina, Sebi Entonces deja Ahí en contra esquina, exactamente Ahí por las casas de abajo Ahí los vi Me voy a cruzar, me voy a cruzar para allá Arre Y hago otro afuera Fuera en frente En frente we, allá me están tirando Hoy De donde tú venías ¿Por dónde Poncho? ¿Lo ves? En la última casa Pepe En la última casa we, tenemos uno Bueno, bueno Hey Hey, hey, ya Perdón, perdón Juego, juego Juego, 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 juego Arre Juego, juego Venga, venga Venga, venga Buena cabrones Ay, qué miedo Venga, cabrones Venga, cabrones Venga, cabrones No En frente, estamos En frente Pero yo también Aquí es Sí De todos modos, yo te había dado el guis Yo te había mareado Ya queda Fue el y baja Desde ahora que tal De frente Venga, cabrones Venga, cabrones Venga, cabrones Adentro Venga, cabrones